Esto era con la B, ¿no? Sí. Usando la B. A ver, un momento, un momento. Ahí no puedo coger nada. No hay nada aquí, ¿qué hay aquí? ¡No hay nada! ¡Panda de buitres! ¿Por aquí encima no había algo en una de estas? ¿O me suena a mí? No sé, será un recuerdo vago que tengo. Ah, coño, alicates. Digo, ¿qué se ha caído de ahí? Bueno, alicates, tenazas o lo que cipotes sea eso. Coño, qué susto. Hola, ¿qué tal? Y ahora hago así. Hago así. Tenemos aquí un secretín. Un semiconductor, nada menos. Te puede dar algo. ¿Y esto qué? No es nada. A ver, creo que es por ahí por la rampa. Sí. Mira, ¿ves cómo sabía yo que había cosas por aquí? Nada más. Nada por ahí, vale. Y ya estaría, creo. No dejes que salgan, no dejes que salgan. Esencial de seguridad. ¡Ay, qué susto! Señora, ¿qué le ha ocurrido? ¡Ay, Dios mío! Pobrecilla, da lástima, ¿eh? Lo que no comprendo... Ah, claro, tiene la mano clavada. La mano de uno de los bichos. Adiós. Bueno, pues muchas gracias por el rifle de impulsos. Está muy bien, hombre. Mira la mano que tiene clava. ¿No la puedo sacar? No puedo sacarla de ahí. ¿Me cree que le podía quitar esto? No, no puedo. Munición de impulsos. Munición de la cortadora. Y de momento ya. Tengo que meterme por ahí, vale. No sé lo que he hecho con eso. Ah, es verdad. Aquí te puedes desplazar de una estación a otra. Es cierto. Pero, escúchame. Esto se supone que es el capítulo 2 ya, ¿no? ¿O no? Creo, ¿eh? Creo que ya estoy en el capítulo 2. No me hagáis mucho caso. Pero creo que sí. Eso es por si quiero ir a otra estación. Míralo, esto es el capítulo 2 ya. Claro, coño. Me estaba rayando. Por poder. Aunque eso da igual. Eso da igual porque usan los... Los conductos. Vocales. A ver. Te voy a vender... Mira, esto para ti. Dame 2.000. Gracias. ¿Qué más? Y ya está. Si es que ya realmente... No le voy a vender nada más de momento. Vale. De momento así. Cuando pille pasta, pillamos otro nodo. Pues hay que ir por cualquiera de las dos puertas. Porque al final hay que pasar por las dos. Se marca por esta. Venga, va. Voy a hacerle caso. O si acaso. He escuchado. Ah, ya me acuerdo. Pobrecito. A tomar por culo. Ala. ¿Está usted bien, señor? Ala. Ala. Ah, ya sé lo que va a salir. Ah, no. Aquí no es. No, no. Aquí no es lo que estoy pensando. Sin energía. Joder. Jodíe, jodíe. Y ahora... Esto lo muevo así. Anda, crédito. No los había visto. ¿Aquí qué hay? Y... Más munición. Vale. Veo... Buff. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué? ¡Sí! Nada, alergia, el puto monstruo. ¡Ah, que está vivo! Me cree que lo había matado. ¡Pero qué duro! ¡Coño! Muere, hostia. Está ahí aquí dentro. Es por el ascensor. Vale. ¿Qué? ¡Hala! ¡Hombre! ¿Qué tal? Pues con lo que veo, mal. Se necesita actualización de seguridad de nivel 2. De regalo para mí. Y... Os voy a mejorar, ya que estoy... ¿Qué mejoro? ¿El rifle de impulso lo vamos mejorando ya? Hostia, primero uno de capacidad. Venga, va. Luego ya... Le subiremos el daño. ¡Hala! Muy bien. No hay nada más. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Bueno, hemos cogido un nodo. Algo, es algo. Y ahora esto... Yo lo pongo aquí. Ahí va, esto no. Esto. Así. Y ahora... ¿Eso funciona el qué? ¿El ascensor? ¿O la puerta que ya cae allá al otro lado? Creo que sí. A ver. Esta, esta. Vamos a entrar aquí. Habrá cositas. Adicción. Un registro sombrano. Registro del paciente recuperado. Las pruebas del paciente salvo no han sido concluyentes. Dados los informes de la colonia, aquí de suerte de conservar sus patrones. Bueno, una experiencia divina marcaría cualquiera. Puede ser. Pero a mí no me pareció nada divino. Tanta sangre. Los suicidios. Esto es una revelación, Terrence. Necesitamos más información. No hay nada aquí. Nada más. ¿Crees que esta información se encontrará en la mente de Harris? Desde luego. El capitán Mazayas ha prohibido la visita a AX-7. Este tijo podría ser nuestra única oportunidad. Pero Harris es paciente de la doctora Brennan y tus métodos. Ah, esto funciona. Vale. Mira, Mercer, las cosas ya son bastante complicadas. No puedo autonomizar. No tienes criterio, Pedro. Muere, hombre. Joder. Vamos, mi tío. Ahí. Tiene algún bicho, eh. Míralo. Lo veo ahí al fondo. Míralo. Ah, la ha muerto. Por gilipollas. Y esto para mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón. Necesitaba desahogar. Nada por aquí. Mira el bicho. ¿Cómo ha muerto? Qué bobo. ¿Estás bobo o qué? Es por allí. Y si entro aquí, ¿qué pasa? Hola, buenas tardes. Más munición. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¡Ay, qué susto! Me cago en... Todos tus muertos. ¿Qué te parece? ¿Registro de qué? ¡Buah! A ver. Diagnósticos. Parálisis del sueño. Alucinaciones. A ver, a ver. Sí, está hablando de que están teniendo alucinaciones. Que nunca se ha encontrado con nada así. Parálisis del sueño y muchas más cosas. Realmente eso no es que estén enfermos. Es que los produce algo. Que tiene que ver con el lore del juego. Pero, si os lo digo, se he spoileado todo el juego. ¡Yo ya me lo sé! ¿Por dónde? Por ahí. ¿Y por aquí? Ah, esto está cerrado. Venga, va. ¿Van a salir los bebés? ¿Puede ser? Creo que sí. Creo que van a salir ya. ¡Ah, no! Zona de vacío. Entrando en gravedad cero. Ya, ya. ¿Eso qué es? Que no, hombre, que no. Vaya. Bueno, pues nada. Por aquí había objetos. Me suena, ¿eh? Que había objetitos por aquí. Cosillas. Mira. Un semiconductor. Joder. Por aquí no hay nada, tío. Me suena que hay munición o algo por aquí flotando. Y juraría que había una manera de volar. O sea, de levitar, ¿sabes? Cuando estás en gravedad cero. Pero luego me lo dirán, supongo. Vale, muy bien. Aquí me lo van a decir. ¿Ves? Los dos botones a la vez. Esto en el original no era así, ¿eh? Ay, no le puedo pegar. ¿Cómo? No le puedo pegar a la caza. Le tengo que pegar un tiro. ¿Vale? A ver, a ver. Que no veo. Tiene que haber más cositas por aquí. Es para allá. Mira, allí. Más dinerito. Que había más cajas. Me suena un montón, tío. Que había más cajas y cosas por aquí. Mira, ¿lo ves? Joder. Vamos, vamos. Ahí salgo. Ahí, aterrizado. Hola, buenas tardes. Mierda, he usado algo y no sé el qué. Vale, esto es el bote de hidrocina. A la explosión. ¿Cómo vas? ¿Encontraste a Nicole? Aún no hay rastro de ella. Pero encontré hidrocina y debería funcionar con la barricada. Me falta un detonador. Vale. Sé rápido, Aizar. Que sea rápido, dice. Pero... Está la mierda, hombre. Entrando en gravedad. Mira, mira aquel. Mira aquel. Ahí está. ¿Viene para acá? Sí, ¿no? Pues que venga. Lo mismo se cree que me da miedo o algo. Como mola que se quedan volando las cosas. ¡Au! Filipollas. Imbécil. Y tiene que quedar uno o dos, creo. ¿Pero dónde? No lo sé. Lo que pasa es que si estoy aquí volando en mitad de la nada no puede llegar a mí, ¿no? ¿Cómo me alcanza si estoy aquí volando? ¿Qué coño? Ah, son trajes, ¿no? ¿O son personas? No lo sé. ¿Por dónde es? Ahí. Que me lío en gravedad cero. Me hago la pija o lío. ¡Ay! ¿Qué pasó? Callao, callao. Ahora vuelo por aquí y me meto aquí. Y aterrizo y cojo cosas. Está mal. A ver, a ver. Tío, me suena que hay cosas por aquí levitando, pero no las voy a ver. No las voy a ver. Eso es para rellenar el oxígeno. Aquí no hay nada y la puerta. ¡Ala, ala, ala, ala! Que se viene todo. ¡Ay, qué susto! ¡Au! Hijo de la gran puta, ¿eh? ¡Coño! No sé lo que ha dicho la narradora. Bueno, la narradora. Había entendido, ¿no? Ay, que tengo que volar. Y si voy para arriba en vez de para abajo... Punición. ¿Puedo cortar estos cables? No. Me extrañaba, pero yo qué sé. Está cagao, ¿eh? Está cagao. Diagrama. Ah, de las cargas de impulsos. Vale. Ahora las voy a poder comprar. Las cargas de impulsos. ¿Hola? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A mí no me la coláis, cabrones. ¡Ay, qué susto! ¡Seguro! ¡Me cago en la... La reconcha de tu vieja. Algo más. ¡Mira, mira, mira, mira! Toma. Pues listo. Gracias. Nada por aquí. No. Me equivoco de botón. Le quiero dar una hostia, pero le doy al botón que no es. Que para allá. Vale. A ver. ¿Eh? ¿Y si vengo por aquí? ¡Ah, coño, que he vuelto! ¡Cállate! Se me va la fresa. Vale. Y ahora por aquí. Aunque voy a vender cosas. Espérate. Antes de nada. Eso es. ¿Ves? Ahora las puedo comprar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vendemos el semiconductor. Por un lado. Madre mía, si tengo botiquines. Vender. Vender. Y le voy a vender uno más. Me sirve. Y te voy a comprar un nodo. Gracias. Yo creo que ya no sé si venderle algo más. Yo te diría que no. Nada. De momento no. Hala. Vámonos. Aquí sí van a salir los bebés. Aquí sí. Hala, hala. Se ralentiza y todo. Vaya. Déjame pasar. Creo que van a salir los bebés. Mueve objetos sueltos con cinética. Lanzo objetos afilados a enemigos para empalarlos. Ya, ya, ya. Sí, sí. Ahora lo hago. No te rayes. ¿Dónde vienen? ¿Dónde? Toma. Toma, flipao. Vienen muchos. Vienen muchos. Uy. Muere, hombre. Qué duro. Vale. ¿Viene alguno más? Sí que vienen más, sí. Pero espérate que le voy a dar. Toma, por listo. Pinchito poco hecho. Mando el logro. Pinchito poco hecho, dice. ¿Le puedo volver a coger la lanza? No, no tiene pinta. No se puede, ¿no? Y si se puede, no sé si hay que hacer algo. No parece que haya ninguno más por aquí arriba. No parece. ¿Qué? ¿Esto? Míralo. Esto lo cojo y se lo lanzo. Claro, coño. Dame, 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 dame el palo este. Déjalo aquí. Hay más, dame más. Déjalo aquí. Otro, otro más. Y ponlo ahí. Y ahora, espérate, que este me ha dejado algo. Míralo. Hay clavado en la pared. Esto, esto. Dinerito. Bueno. Eh. Targas de impulsos. Y ya. Estamos para abajo. ¿Quién viene? A ver. Que yo le vea. Este. Toma. Siguiente. Vamos, venid, cagones. Toma. Otro más. Venga. ¿Dónde? Toma. ¡Op! A la mierda. Ah, que viene otro. Son doscientos, tío. A tomar por culo. ¿Ya? ¿Se acabó? Menos mal. Acabó. Acabó. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Yo me alegro, ¿eh? Mira dónde hay otro palo. Y si le disparo a este. Imbécil. Mira, había más de esto. A ver, lo sabío. ¿Qué es aquí dentro? No, allí. A ver. ¿Nicole? ¿Soy yo? ¿Nicole? ¿Dónde? La ha visto, ¿no? Ha tenido como una... Como una visión. Registro personal de la doctora Nicole Brennan. Gracias a la medicación y a la terapia con gravedad cero, el paciente Harris muestra mejoría. De seguir así, podría haber esperanza para los que están en la AG7. Sin embargo, el doctor Mercer no deja de interferir. Afirma que los delirios de Harris tienen relevancia religiosa. Si tengo que quejarme, lo haré. No perderé a mi paciente por esas chorradas de la uniología. Otra vez no. A la sí. Rastreando señal del DRI. Doctora Nicole Brennan. A ver. Ubicación del DRI. Indeterminada. Rastreo manual del DRI disponible. Que sí. Está desaparecida, lo sabemos. A ver, doctora Brennan, sesión de terapia tal. A ver. Doctora Brennan, comienza la grabación, no incluiré tu nombre. Gracias. Me cuesta mucho recordar lo que es real. Tu mentor de la iglesia ha vuelto a hablar contigo. Sabe que mi novia y yo queremos marcharnos. Seguro. El último seminario se dedicó por completo a los herejes. Todo uniólogo que se marcha es un enemigo de la humanidad. La uniología es lo suficientemente grande como para cuidarse sola. Aquí lo importante es que es lo bueno para ti. Pero ten cuidado. La iglesia utiliza estas tretas cuando se siente amenazada. También tiene neuropsiquiatras. Aunque consiga salir, intentarán... Lo siento. ¿Ha pasado algo? Tuve un paciente que lo intenté. Y su hijo también lo intentó con todas sus fuerzas. Pero ella... Voy a luchar por ti. Haré todo lo que esté en mi mano. Pero no subestimen las poderosas garras de la iglesia. Pues vale. ¿Y esta no es la estantería que se podía mover para un lado? Ah, pues se ve que no, ¿eh? Había por aquí una estantería que tenía algo secreto detrás. Pero no es en esta sala. No. Es por allí. Pues esa la voy a dejar para el final. Aunque creo que en esa sala está el objeto que voy buscando. Creo, ¿eh? A tomar por ti. Me equivoco de botón. Es que me equivoco. Lo siento. En vez de hacer así, hago así. ¿Eh? Otro registro. Ahí está la estantería. ¿Sí? Qué extraño. La mía no ha hecho más que crecer. Con o sin Kain, tengo que estudiar a una de estas criaturas. O a lo más parecido que encuentre. El paciente de Brennan, por ejemplo. Muy bien. Ah, esto es como un... Joder, ¿qué nombre tiene esto, tío? Hologramas. Todas esas muertes en la colonia. La paranoia. Las alucinaciones. ¿Querías un análisis científico? Causa y efecto. Pues todo comenzó cuando encontraron la efigie. Ahí está la efigie. ¿Qué te preocupas tanto? La efigie es divina. Sí. Es un hecho. Divinísima. Mañana estará a bordo. Podrás estudiarme entonces. Tranquilízate. ¿Tranquilizarme? ¿Está muriendo gente? ¿Esa es la transformación que prometían las enseñanzas? Somos testigos de un nuevo comienzo, Eternals. Para la ideología, para la humanidad. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Todo está a punto de cambiar. Por eso me preocupo. ¿Sí? Dos. Parar grabación. Archivar entrada. La efigie no es divina. Es alienígena. Por si os lo preguntáis. A ver. El descubrimiento. A ver. Artefacto. Es una efigie auténtica. La primera que se encuentra. De dónde se ve la nave en cuanto podamos. El potencial de estallar algo es incasculable. Vale. Sí, que este tío se ha vuelto loco. Se piensa que la efigie es algo divino. Algo de un dios. Pero no. Realmente no es así. Pero déjale con su ilusión al muchacho. Dinero y energía de plasma. Mira, mira. Todo lleno de simbología de la efigie. Y notas. Y su puta madre. Están locos todos, eh. Y... ¡Anda! Porque he podido romper el primero y ya está. Ahí, ahí. Si los rompo todos, ¿qué pasa? Ah, no puedo romper más. ¡Joder! Ah, las rotos todos. Joder. Ah, no hay nada más aquí. Era para coger todo eso. Y creo que lo que me falta es lo de aquí. ¡Anda, dinerito! No hay nada más por aquí. No parece, ¿no? ¡Eh! Muestra de tejido necesaria. ¿Cómo? 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 ¿Qué se supone? ¿Qué es eso? ¿Pero a qué se refiere con muestra de tejido? ¿Qué se refiere con muestra de tejido? ¿Un pie o algo? ¿Qué? ¿Pero qué muestra de tejido quiere? ¿Qué tengo que hacer ahí? Eso es nuevo, eh. Eso no... Eso no estaba antes. ¿Qué es dándole al botón? Oye, algo. Cuando le doy al botón A, se escucha algo raro. Hostias, tío. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Me gustaría desbloquearlo, eso. Pero no sé lo que habrá que hacer. Mira ahí. Carga de estabilización. Diagrama. Ah, para poderlas comprar, vale. Muestra de tejido, tío. Me he quedado rayado, eh. A ver, le voy a mejorar una de daño a esta. Y ya lo tengo mejorado. No sé si ahora es que no hay nodos para... O sea, no hay puertas que necesiten nodos para abrirse. Yo creo que no, eh. Esto del tejido me ha dejado ya... ¿Para qué más? ¿Para qué más? Pero qué muestra de tejido habla. Es que no sé exactamente lo que es eso. Ahí va, que me equivoco de botón. Ahí mismo. No llego a verlo, tío. Muestra de tejido. Pero ¿cuál? No entiendo eso, eh. No sé lo que hay que hacer. ¿Qué? ¿Y ahora por qué no pone nada? No sé. No sé qué muestra de tejido es, tío. Es que no lo sé. ¿Qué tengo que hacer ahí? Se oye la efigia y acojona, eh. No sé qué muestra de tejido te voy a usar ahí, macho. Ahora me he quedado... ...rayado. Ven, hombre, ven. No sales de ahí. No, hombre, no. Coge la cabeza. Muestra de tejido. ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? No lo sé, macho. No lo sé. Eso es totalmente nuevo, eh. ¿Qué? ¿Esto? Pero, hombre... Coge... Esto, tío. Me parece, ¿no? Ah, no. ¿Qué tengo que hacer ahí, tronco? Es que tiene que ser algo de esto la clave. Estoy seguro. Pero no sé el qué, macho. Igual es que se abre la máquina, le metes el trozo de tejido este, ¿no? Pero, ¿cuál es, tío? ¿Cuál es? Quiero mirarlo, eh. Lo voy a mirar. Tengo que salir de dudas. No me puedo yo ir con la duda. Esta. Eso nada. Muestra de tejido necesario, tío. ¿No será algo que hay por aquí? Algo que no he visto. Alguna cássula o algo que haya por aquí. Es que no me quiero ir sin... Sin saber lo que es eso. Tengo una duda. Y ante la duda... Te meto una hostia. ¿Veis eso que se oye? Esas voces. Eso es la efigie. Eso es la efigie, sí. No estar aquí en el lado de la Nicole. Tío. ¿Qué tengo que hacer para... Para activar eso? ¿Cuál es la muestra de tejido que dice? No lo llego a comprender. Es que me gustaría hacer esto. ¿Qué quiero hacer? Lo tengo que mirar, ¿eh? O sea, es superior a mí. Es que si no, no me voy. Si no miro eso... No me puedo ir de aquí. Es que lo siento. Espérate. He salido de dudas. La muestra del tejido es un objeto. No es que la tengas que coger así. No tienes que usar la cinética. Es un objeto que obtienes luego. Más adelante. Vale, vale. Pues entonces me puedo ir. Pero por aquí, claro. Que ya me iba yo a donde no toca. Es que si no lo miro me puedo estar ir rayando hasta mañana, ¿sabes? Hostia, lo que va a salir. Sí, sí, ayuda. Sí, sí. Toma. ¡Madre de Dios! Lo ha reventado. Autorización de seguridad nivel 3. Eso tampoco sé cómo se abren ahora. ¡Madre de Dios! Pobre hombre. ¡Míralo! El bebé de mierda. A tomar por culo. ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Dónde? Que lo reviento, eh. ¿No salía uno de aquí de un cristal? No, se ve que no. ¿Qué? ¿Terror administrativo? Estaba uno en lista de espera para un trasplante de brazo. Están hablando de que el que pagaba... ...tenía beneficios aquí en la empresa, podríamos decir. O sea, esta es en lista de espera. Esta es el primero, pero hay uno que está por debajo tuya que ha invertido en la empresa. Pues automáticamente sube. Eso es lo que ponía, por lo menos, en la hoja. A ver, que voy a pincharle un bebé asqueroso de estos. Toma. ¿Hay alguno más? ¿Qué coño? ¿Y este? ¿De dónde sale? Toma. ¿De dónde van los créditos? ¡Míralo dónde se ha quedado! Imbécil. ¿Ya está? ¿Alguno más? ¿Dispuesto a tocarme los pelotones? ¿Vale? Nada más, ¿no? Ha salido de aquí el bebé. De ahí dentro ha salido el hijoputa. ¡Míralo! ¡Ducha de emergencia! ¿Cómo que ducha de emergencia? ¡Mondie! Hay que quitarle la electricidad. Si no, la cagaste, burlancaste. Mira ya cómo hace así y todo. Ahora lo cogemos. Daniels no responde a su enlace de R. ¿Cómo vas tú? Sí, lo dejo. Ah, vale. Cuidado con la tensión del detonador. No perderé a nadie más. Que no te rayes, Hamon. Soy superviviente total o deny. Aquí he estado antes, sí, sí. Es por aquí por donde vengo, de hecho. Vamos, vamos. Ahí sale. ¡Anda y me da! Bueno. Tú lo dices. ¡Mira este! Tiene uno por detrás. ¿Ves? No he escuchado al cabrón. Hasta la muerta. Voy a recargar esto. Muy bien. Easy clap. ¡Hala! Y ya podríamos detonar esto. Easy, pisi. ¿Y ahora qué hago? Me pongo ahí detrás. Sí. ¡Oh! En el original no se cubre, eh. En el original lo pones y según lo pones hace así, se tapa la cara y sale como una explosión rara y ya está. El original no funciona así, ¿no? Espérate, voy a visitar esto. Por si acaso. Vale. Ahora puedo comprar eso. No tengo semiconductor. Pensaba que si iba a vender una de estas. Me gustaría vender algo por valor de 2.000. Para comprarle otro nodo. Nada, de momento no. Luego, si acaso. ¡Coño! ¡Pero guas! ¡De puta! ¡Qué duro! Desgraciado. ¿Cómo es para curarme a la vez? Sí. Curao. Por ahí he venido. Bueno, vine. ¡Ay, un Mazayas! Que sí, que sí. No se ha expresado jamón. Mejora de... No, eso es nuevo, eh. ¡Hijos de puta! ¿Y cómo hago eso? Mejora de la cortadora de plasma. ¡Qué movida, eh! Eso no estaba en el original tampoco, eh. Busca el DRI del capitán. ¡Bueno! Pero es que... ¿Cómo hago eso? ¿Acercando un cadáver de estos o algo? ¿O cómo va la historia? Se necesita autorización de seguridad. Es que no sé cómo funciona esto. Pero es que tengo mucha imaginación para estas cosas. No lo sé. Igual me estoy saltando puertas y de todo... No sé. Registro textual. Doctor Warwick. Psiquiátrico. Paciente Harris. Duerme tras las dosis. Que mató a una tal Evans, pero que dice que no era una enfermera cuando la mató. Ah, vale, entiendo. Sí, que mató a una doctora porque la doctora se estaba transformando. Pero es que a su vez el tío ya estaba teniendo... Visiones. Y cosas raras. Mira a Nicole. ¡Cumple y transmisión al personal! Nicole Brennan, oficial médico superior. La cubierta médica está atestada. Necesitamos ayuda. Miremos sus heridas. No gestionaremos tantos traumatismos. Y la tripulación de mando no nos dice qué pasa. Convulsiona. No sé si hay fenobarbital. ¡Hala! Hasta ahí. Investiga la sala de emergencias. Investiga el holograma de Nicole. Ahora, ahora. Tranquilidad. No me metáis prisa, por favor. Cositas, cositas también. Necesita autorización de seguridad de nivel 2. Lo sé, lo sé. Lo sé. Pero cállate. Imbécil. Oye, ¿dónde está...? ¿Dónde está la movida para engancharla en la pared? Células de energía. Para quitar la barrera, asegúrate de que el disyuntor no está usando energía. Es decir, así. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? No he hecho nada. Ahí. Ahora, dame esto. Y ahora volvemos a poner la energía, ¿no? Luces. Ah, bueno, claro. ¿Cómo lo activo si no...? Oh, oh. ¿Muerto? Muerto también. ¿Alguno más? No sé que vienen más, sí. Buena, hijo de puta. Vienen un montón. Vienen un montón. Lo noto, lo presiento. ¡Madre mía! ¡Aparta! ¡Ah! Corre, Isaac. No hay por aquí lanzas de esas. Para tirarles a la cara. No hay, ¿no? Hostias, ¿cómo corren? No, hombre, no, hijos de puta. Nos descalabro, ¿eh? Vaya. No, 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 no. Uno menos. Hostias, hostias. Vale, van dos. Uy, ala, a tomar por culo. ¡Alguno más! ¿Qué quiere que le dé? Veo, una lanza de estas. Pero no viene ninguno más. No tiene pinta. ¿Y los bebés? Ya los he registrado a todos. Ese no. Ah, mira, por si quieres volver a ver la cinemática esa. A ver. A ver, para allá. Voy a coger esto. ¡No! Esto. ¡No! Esto. Y lo voy a poner aquí. Para que se abra esto. Ah, es que es por aquí, de hecho. Espera, 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 espera. A ver. Pensemos. Esta puerta, ¿esta puerta la puedo abrir de alguna manera o no? Creo que no, eh. Creo que no. No, no, yo creo que no se puede abrir nada más. Pues vámonos. Qué lástima. ¿Es para allá? Vamos para allá. Editos. Editos. No sé cómo va eso del registro de seguridad, tío. No lo sé. No tengo ni idea. ¡Ah! Estoy jodido de salud, eh. Sirve. Y esta puerta, en el original, se abría con un nodo. Pero aquí no, tío. Aquí no funciona así. ¡Eh! John. ¡Hijo de la gran prorita, eh! Es que es más tonto. ¡Yiii! ¡Ay, mira! Tenía uno de estos aquí. Por si sale alguien mal, ¿sabes? Voy a avanzar hasta el final. Luego cojo cosas. Como lo sabía. ¿Ahí va? ¡Hostias! No me la vi de venir. ¡Hijo de la gran puta! Bob. ¿Ya? No doy todo. Dame, dame cosas. Mercer, soy Terencekine. Estabas en quirófano. Le he dejado esto a Warwick. Será discreto. Tengo el último informe de AEG7. La situación está peor de lo que el capitán Mazayas dice. El 40% de la población de la colonia tiene síntomas. Depresión, alucinaciones, más violencia. La gente está muriendo. Sé que tiene que ver con la efigie, pero me faltan gatos. Mercer, puede que me haya equivocado. Sí que tiene que ver, sí. Como sea. Ese paciente, Brand Harris, podría ser nuestra última esperanza. Aquí hay otro. Joder. Preficción de seguridad recuperada. ¿Cómo? Le abandonaste. ¿Cómo el niño? Desperté en la oscuridad con sus arañazos en la pared. Arañaban como las ratas. Me cerrasteis con ellos. Abroches. Los haré pedazos. Los haré pedazos. Los haré pedazos. Los haré pedazos. Que muy bien, que sí. Hola. Señora doctora. Y adiós. Vaya. Qué contrariedad. ¿Para qué abro ahí? Lo de los niveles de seguridad... No entiendo cómo va eso, la verdad. ¿No hay por aquí una estación de mejoras? Puta pinta. Hostia, la morgue. Ya me he dado cuenta, ya. Menos mal. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Mira lo que hay aquí. Una pila de estas. ¡Ay, qué susto! Puto niño. Hijo de puta. Haber sacado estentaculines... Toma. Por sacar. La pinta. No puede estar así. No. Más bruto. Estáis bien que le da miedo, eh. Está da cague, tío. Imagínate que la primera vez que juegas este juego... Que empiezas a escuchar en las voces... Tampoco de cague. ¿Qué pasa? ¿Yo no tengo más munición? Ah, sí. Son 11 balas. Los que llevan el cargador... Me creía que eran 12, tío. ¡Hola! Crédito. ¡Chao! ¿Va a salir lo que estoy pensando que va a salir? ¡Eh! ¡Qué cabrones! ¿Va a salir lo que yo estoy pensando? Creo que sí, eh. Creo. A ver. Debo declarar oficialmente la muerte del Capitán Benjamin Matthews. O como dicen ellos... Ellos, mazayas. ¡Ah, no! Vale, que sí. Que hablan de que el Capitán Mazayas ha muerto. Y al parecer no ha sido un suicidio ni nada similar. Ha sido muerte violenta. Lo que ponía ahí, eh. Muerte violentaca. Normal, por otro lado. ¡Ah, coño! Sale un vídeo y todo aquí. ¡Mírale el Capitán! ¡Hostia! El D.R.I. ¡Hostia! Sí que sale lo que estaba pensando, sí. Pero con cinemática, tío. ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Toma! ¡Ah, extintorazo en la boca, hombre! Este es más duro, eh. ¡Adiós! ¿Y dónde está el bicho? La manta raya, como lo llamo yo. ¿Dónde está la manta raya, tío? Está reviviendo cabrones por aquí. ¡Hija de puta! ¡Los ha revivido a todos! ¡Me cago en sus muertos! ¡Eva, que viene! ¡No! ¡Muere, hombre! ¡Hala, muerta! ¡Hala! ¡Pero qué pinta tienen estos cabrones, eh! ¡Ah, que está viva! ¡Toma, ya no! ¡Hala! Si este bicho viene a por ti, es porque ya no hay cuerpos. D.R.I. del Capitán. ¡Sí! Después de haberme enfrentado a él, sí. Uno que volaba ha convertido el cuerpo del Capitán en una de esas cosas. Creo que eso le pasó a Che. Dios. Quizá haya algo en el ordenador del centro de manta. ¿Dónde está Daniel cuando la necesitamos? Regresa al control de seguridad. Allí estarás a salvo. Voy a elevar tu nivel de autorización. ¡Ah, sí! Pues espérate que vuelvo. ¡Qué chingados! ¿Qué pasa? Espérate, niño cateto. Espera que voy a volver. Dame un segundo. Tengo 18 balas. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué coño está pasando? Según el ordenador, los motores del Isimura están desconectados. Vamos en órbita descendente hacia AY7. Dios mío. Debo llegar a Ingeniería. No hay tiempo. La estación de Monorail está desconectada. A menos que... Aquí. Regresa a la cubierta de vuelo. Te guiaré desde allí. Si el informe de daños es correcto, hay un atajo a Ingeniería. ¿Ah? ¿Esto se abre o no se abre? ¡Hijos de puta! ¡Ahora sí es para allá! ¡Me cago en sus cubiertos! Espérate. Pues no puedo... Este se puede bajar, sí. Es sospechoso. Esto es raro, ¿eh? Ya casi te pasas el juego. Pues no queda nada. Esto es el capítulo 2. O 2 y medio. No sé si voy por el 3 ya. Autorización confirmada. Pero es que... No llego a entender, la verdad. O sea, si voy por el otro lado me dice que bien. Pero si voy por aquí me dice que bien también. ¡Anda, coño! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Qué salado! ¡Me cago en Dios! Espérate, espérate. Tengo otra idea, otra idea. Esta, esta es la puerta que buscaba. ¿De qué nivel de seguridad? Nivel 2. Necesito autorización de seguridad de nivel 2. ¿Y dónde había un nodo que te pedía nivel de seguridad de 1? ¿Dónde era eso, tío? Por aquí no, muy lejos, ¿no? ¿O no? ¡Ah, mira! ¡Esto puedo ahora! ¿Qué? ¿Qué suena? ¡Esto! ¡Coño! ¿Estos pasos son de Isaac o qué cojones? Por aquí había más cosas, ¿no? ¿De para abrir esto? Ah, no. Este es nivel 2. Voy a tener que pegarle un recorrido al juego cuando esté llegando al final. Es que eso antes no se podía hacer. Ahora puedes volver. Antes no. ¿De aquí qué te puedo vender, amigo? Mejora de cortadora. Lleve esta parte al banco para ampliar la ruta de mejora y obtener acceso a una mejora especial. Ok. Ok. A ver, a ver. Y ahora es por aquí, ¿no? A ver. Sí. Qué mala pinta tienes tú, ¿no? Es que este arma no es muy útil, tío. Bueno, es útil, pero para los bosses. Para los bichos estos... Es que no tengo casi balas de la cortadora de plasma, tío. Ahora sí que voy a subir ahí. Ahora sí. ¿Y aquí qué había? ¿No estaba por aquí lo de mejorar? Quiero ir un momento. Hostia, pero no me acuerdo dónde estaba eso, tío. Tendría que haber una por aquí, ¿no? Me suena. ¿Qué suena? Me suena, pero claro. Ya me cruzaré con una tarde o temprano. Ahora me tengo que subir aquí. Ve a la plataforma del hangar. Hangar. Espera. Para ahí no hay nada. Mierda de vuelo. Control del monorail. Es que tengo que venir aquí. ¿No? Objetivo secundario. O sea, no me marca ninguno de momento, pero... Mierda de vuelo. Control del monorail. Sí, por favor. Ojo, ¿eh? Que tiene misiones secundarias y de todo. Pero bueno. Me habéis cambiado a mi pequeño. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde es? Por allí. ¿Y si me meto por aquí? Ah, mira. Esto es lo que yo quería. A ver, tráfico de mejoras ampliadas. Ahora hay una nueva habilidad especial disponible. A ver. ¿Cuál? ES2. ¿Y esto qué es? Aumenta considerablemente la capacidad de munición. ¡Ah! ¡Oh, qué guapo, eh! ¡Hala, tengo seis nodos! ¡Pero qué cipotes! Espérate, espérate. Pensemos. ¿Esto qué es? Lo de la estabilización. Pues voy a invertir cuatro nodos en el traje. Incluso te diría cinco. A ver, espérate. Uf. No. Así. De momento así. Además que me gustaría llegar a esto. Ya te digo. Y a este chiquitín, pues ya lo mejoraremos. Este también tiene, eh. Ojo, tío. Han cambiado el juego cositas. Me gusta. Básicamente es lo mismo. Pero con más cosas. Me gusta, tío. Me gusta. Ahora hay mejoras de otro tipo. Muy guapo, muy guapo. Sí, señor. Mira, esto lo voy a poder abrir. Antes no. Ahora sí. Bien, darme de esto, por favor. ¿Qué es eso que brilla? ¿Es eso? Vale. Subiendo. Esa música. Qué guapo. Le han metido bastantes cositas nuevas, tío. Vale. Vale, recto. Aquí entré, ¿no? Al baño. O no. Pero ¿por qué son tantas cosas returbias? Creo que sí, entre ese baño, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Y ahí muere, pero su arma no está ahí. Su arma no se queda ahí. Tengo que ir para allá. Claro, porque ir para... Ah, pero había un montón de movidas de seguridad. Si vengo por ahí... Hostias, tío. Ahora tiene backtracking, pero que flipas, ¿eh? Ahora tiene backtracking de pelotas el juego. O sea, antes tenía un poquito. Pero la tiene un huevo. Ahí va. Rato de laboratorio. Esa me ha gustado. ¿Esto qué es? Usa tus propulsores, pero puedes bajar a ingeniería por el hueco del ascensor. Registro textual. ¡No! ¿Qué he hecho? Era este. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Qué más da lo que cueste. La he conseguido. Es perfecta en todos los aspectos. Cada curva, cada línea. La publicidad no la hace justicia. Avariciosos. Todo el mundo la quiere. ¿Dónde será seguro guardarla? Aquí no. No puede estar en ningún sitio público. Solo personal autorizado. En las profundidades, donde todo se olvida. Debe camuflarla. Con otros envíos. Solo yo puedo saberlo. Creo que está hablando de Peng. La estatuilla de la que hablaba al principio. Creo que sí. Aquí no está esta vez, ¿eh? No. Esta vez no está aquí el tesoro de Peng. Oh, qué putada. Porque era bastante pasta, además. La gente no está aquí el tesoro de Running. Debe camuflarla. No. Gracias por ver el video